Bueno, acaba de terminar el partido del carbonero de mi corazón ante Ramplea Junior en el estadio campeón del siglo, por lo que es la tercera fecha del torneo clausura del campeonato uruguayo 2024. Bien, en el primer tiempo nos costó conseguir la pelota, nos costó tener las riendas del partido, hacer pases efectivos, ordenarnos en la cancha, nos costó muchísimo. Pero los 44 minutos de juego, el gol de Maxi Silvera creo que hizo ese click que necesitábamos para que el aurinero realmente se notara en la cancha. Después de este gran gol de Maxi, nos fuimos al descanso, recuperamos las energías y salió a la cancha el que tiene que salir, el carbonero de verdad. Y empezamos a controlar el partido, hicimos lo que teníamos que hacer. Y volvimos con todo a la cancha, a los 69 minutos de juego, de un error de jugador de Ramplea Junior que se resbaló en el juego y Maxi Silvera atento a la jugada, roba la pelota, atraviesa la cancha y está ahí cara a cara con el arco, pero dice no, yo ya hice mi gol. Y se la pasa Jaime Baez, que no desaprovecha la oportunidad y la manda a guardar. Y ahí llega el segundo gol del carbonero. El tercer gol llegó de un gran penal convertido por Leo Fernández. Después de una mano que hubo ahí de un jugador de Ramplea Junior, bueno, le dimos la pelota a Leo y ya saben lo que pasa. Leo la agarra y la manda al arco. Así que ahí llegó el tercer gol del carbonero. Y eso no es todo, porque a los 86 minutos de juego llegó el cuarto gol. Por el lado izquierdo, un tiro al centro de Lucas Hernández y ahí atento Facundo Batista la mandó al arco de cabeza. Con esta victoria no solamente le sacamos el invicto a Ramplea Junior que era uno de los líderes de este torneo de clausura con 6 puntos. Venía de dos victorias consecutivas. Si no, también sumamos tres puntos muy importantes a la tabla anual que nos permite seguir liderando con 62 puntos. Como siempre, el carbonero de nuestro corazón nos deja sumamente felices.